Hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y vamos a hablar un poco de un tema económico que nos atañe a todos que tiene que ver con el precio de la gasolina y hablo precisamente de este tema porque el Táchira, el Zulia, Mérida se ha visto en estos días pues bastante afectado por el tema de la gasolina todo producto obviamente del contrabando de combustible hacia Colombia como medida para que el venezolano subsista para que muchos tengan su rebusque para poder comer son muchos los que tienen vehículos de transporte pero que no lo están utilizando para lo que realmente es taxistas que no cumplen funciones de taxistas mototaxistas que tampoco lo hacen porque si ruedan el carro o la moto entonces gastan cauchos, gastan y realmente según ellos pues la retribución económica en cuanto al precio de las carreras es demasiado costoso y no les digiera ganancias lo mismo está ocurriendo con el transporte público donde los autobuses ya no quieren trabajar usted los ve moverse de sus casas es solo para hacer las largas colas y en las estaciones de combustible pero vuelvo repito para sacarle la gasolina a dichos vehículos y venderlo a Colombia la única solución para que esto se acabe es sincerar el precio de la gasolina sé que algunos se pueden molestar conmigo por solamente mencionarlo pero así es la realidad al venezolano es que al que le gusta la plata fácil en un país donde la gasolina es un regalo es fácil darle gasolina a las personas que se vayan a venderla a Colombia y que obviamente obtenga pesos que no tenían el bolsillo y le sirvan para medio comer hay un creciente clamor nacional sobre la necesidad de sincerar el precio de la gasolina cuya distribución gratuita porque realmente gratuita ha degenerado en una política antipopular el subsidio a la gasolina no es gratis se paga a través de impuestos imperinflacionarios que recae sobre todo en quienes viven del ingreso fijo pero que también afecta a las empresas que no pueden sincronizar el ajuste de sus precios al ritmo hiperinflacionario y luego no pueden poner el total de los inventarios con los ingresos que obtienen por sus ventas la gratuidad de la gasolina no beneficia a los más pobres que no tienen carro y nunca van a una estación de servicio a llenar el tanque semejante subsidio arruina las finanzas de PDVSA porque no permite a las refinerías cubrir sus costos esto está obligando al Banco Central de Venezuela a emitir dinero inflacionario el cual transfiere a PDVSA para que pueda cumplir los pagos de sus nóminas el perverso contrabando de extracción solo beneficia a las mafias y amenaza con dejar a Venezuela totalmente sin gasolina en los próximos días la gasolina más cara en América Latina es la que se vende en Uruguay a 1,51 dólares el litro el precio intermedio se encuentra en México y en Brasil a 1 dólar el litro la más barata es Ecuador a 0,50 dólares el litro nuestra propuesta la propuesta que debería ser correcta para los venezolanos es ajustar la gasolina en Venezuela al precio más barato al que se vende en América Latina a fin de poder cubrir costos de refinación transporte y comercialización y generar un margen de ganancia que se podría destinar primero a financiar la modernización y la ampliación del transporte público en todos y cada uno de los 335 municipios de nuestro país un porcentaje de esas ganancias se depositaría en el fondo de transporte urbano FONTUR de cada municipio a las cooperativas de transporte ya constituidas se les podría asignar de donar o facilitar con financiamiento autobuses Yutong que actualmente se están deteriorando en los cementerios de autobuses porque no hay plata para recuperarlos así que se podrían sanar, recuperar y volverlos a reinsertar y dárselo a los venezolanos con facilidades de paco la cooperativa solicitaría un crédito a FONTUR para la repotenciación de las unidades que recibieron en donación recuerde que muchos de estos vehículos fueron dados en donación por China al difunto Chávez y allá estamos, lo repito, en el cementerio de vehículos Segundo, financiar un programa directo de subsidios a las familias venezolanas para que puedan pagar sin afectar sus bolsillos los ajustes a las tarifas rezagas de electricidad, de agua, de gas doméstico y de teléfono lo que permitiría generar ingresos propios a las empresas del Estado para que puedan financiar el mantenimiento preventivo y evitar el colapso total y definitivo de los servicios públicos en todo el territorio nacional aliviar la presión sobre el Banco Central de Venezuela de emitir dinero inorgánico lo cual ayudará a desacelerar la hiperinflación a proteger los presupuestos de las familias y empresas y a las instituciones venezolanas para garantizar el buen uso que se le dará a las ganancias que se generen por el aumento del precio de la gasolina es muy importante el diseño de mecanismos de contraloría social para que se pueda asegurar la transparencia se pudiera pensar en juntas de administración donde estén representadas las redes de usuarios de los servicios públicos de transporte algunas personas del oficialismo algunas personas de la oposición los gobiernos locales cuya gestión quedaría sujeta al control de la Contraloría General de la República y de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional tal como lo propuso el economista Francisco Rodríguez cuando planteó el Acuerdo Petrolero Humanitario de esta forma se podría asegurar que los recursos que se obtengan no van a ser ni robados ni despilfarrados el profesor Francisco Contreras de la Universidad de Carabobo ha venido trabajando en el tema escenario de ajuste de precios de la gasolina las premisas son consumos estimados entre 0.39 litros de gasolina diario por persona en Colombia 0.48 en Ecuador 1.21 en Venezuela mientras que el precio de combustible es de aproximadamente 0.77 dólares por litro 0.50 dólares por litro y en Venezuela es a 0.0000003 es decir, estamos hablando de 2.4.6 8.0 y un 3 que es lo que está cobrando Venezuela totalmente gratis semejante diferencia explica la gran medida por la que el consumo diario de gasolina en Venezuela triplica el consumo en Colombia y más que duplica al de Ecuador estamos pagando absolutamente nada por la gasolina es más se dice que con un billete de 10.000 bolívares se compra una gandola de gasolina y sobran vueltas el precio de indiferencia en la frontera para erradicar el contrabando de extracción podría ubicar la gasolina en 0.77 dólares el litro lo que produciría que Colombia deje de llevarse o el venezolano deje de llevarse el litro a Colombia porque no le daría la ganancia pero llevar de una vez el precio a este nivel es absolutamente inviable en un país exhausto por la escasez por la hiperinflación y la inseguridad este ajuste no se puede hacer de golpe ni a porrazos todavía sería el pretexto perfecto para que los extremistas y radicales que apuestan a la salida violenta salgan a las calles a destruir lo que encuentran en su paso como lo hicieron en Chile por lo tanto en vez de seguir regalando la gasolina hay que poner en marcha un proceso gradual de igualación del precio al precio que se vende en Colombia ¿para qué? para que el venezolano primero aprenda a valorar lo que tiene segundo para que deje de estar viviendo de manera fácil de la renta petrolera venezolana y a merced del sufrimiento de todos los venezolanos porque al ajustar el precio de la gasolina al mismo precio que está en Colombia va a pasar lo siguiente nadie va a llevar gasolina para Colombia y cuando eso ocurra entonces vamos a poder ir a nuestras estaciones de servicio a echar combustible porque siempre va a haber si nadie se lo lleva siempre va a haber siempre también hay que pensar en lo que les propuesto anteriormente la importancia de poder generar ingresos de tal manera de que se mejore el transporte en Venezuela hasta aquí les dejo el análisis del día de hoy echemos números pensemos y meditemos porque es una verdad ya sea para Maduro o ya sea para el nuevo gobierno que entre hay que sincerar los precios de la gasolina y eso puede generar un caos como pasó en Chile donde por 30 centavos los que están acostumbrados a vivir de un estado paternalista que les regala todo van a salir a protestar porque no quieren que el país salga adelante y eso va a ser necesario hay que subir el precio de la gasolina gústele a quien le guste y digústele a quien le guste porque Venezuela lo necesita hasta aquí la información les habló su hermano y amigo filósofo777 y si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre mil bendiciones para ti y para todos los tuyos y para todos los tuyos y para todos los tuyos que no te has la información es un espacio Gracias.